Siendo un equipo, por supuesto, quien liderará este proceso es la presidenta, me tendrá mía como su apoyo y tendrá muchas otras personas, también parte del equipo, entre ellas del presidente Correa. Siendo un equipo, por supuesto, quien liderará este proceso es la presidenta, me tendrá mía como su apoyo y tendrá muchas otras personas, también parte del equipo, entre ellas del presidente Correa. Sí, amigos, como ustedes escuchan, uno de los principales apoyos del gobierno, seguramente tendrá la Revolución Ciudadana una vez que gane en las próximas elecciones, sería Rafael Correa. Y de la mano también en las finanzas de Diego Borja, lo cual, parece, eso, ustedes saben, esa ha sido siempre la intención de tener un equipo sólido de gente con experiencia, no muchachadas, digámoslo así, que llegan a experimentar. Y, por lo general, tan solo están ahí como para servir a su jefe, en este caso, en este gobierno, como hemos visto, el gobierno de Daniel Novoa. Así es, amigos, eso es lo que manifestó que la presidenta Diego Borja, que la presidenta Luisa González, me tendrá como apoyo y tendrá otras personas como parte del equipo, entre ellas Rafael Correa, dijo Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. Y es que no es la primera vez que Luis González también recurre al apoyo de Rafael Correa, ¿no? Y no solo a nivel interno, aquí en nuestro país ha sido requerido la asistencia, conocimiento, la asesoría de Rafael Correa. Ya vimos el tremendo gobierno que hizo Correa, pues, obviamente, tratar de replicar eso está prácticamente en la experiencia de Correa, claro, con muchas de las ideas de Luis González también. Esto también lo vimos incluso a nivel internacional cuando la presidenta de Honduras, cuando inició su periodo presidencial, también pedía la asesoría de Rafael Correa por sus buenas prácticas en su gobierno, dijo. Eso vamos a ahondar un poquito más adelante. Pero Luis González, desde que ha empezado en los periodos que ha estado para, perdón, en las elecciones que ha estado intentando llegar a Canoendelec, siempre ha manifestado de que Correa será su principal asesor, ¿ok?, cuando sea presidenta del Ecuador. El 4 de junio de 2023, en la Ciudad de México, Luis González, candidata del correísmo en las elecciones presidenta del Ecuador, aseguraba que Rafael Correa sigue siendo el líder de la Revolución Ciudadana, a pesar de que no puede estar en el país, y apuntó que será su principal asesor si gana los comicios. Correa, dice aquí en el dato, Correa no está allí en el Ecuador, pero sigue siendo líder de nuestro proyecto político. Cuando yo me posesione como presidenta, Correa será mi principal asesor, explicó González en una entrevista con la EFE en México, en el 2023. La candidata se reunió en México con el presidente ecuatoriano, 2007-2007, y otros políticos del país que se consideran exiliados, aunque la justicia los considera ellos prófugos. González, de 45 años, ahora ya de 46, y la única mujer aspirante a la presidencia del Ecuador fue secretaria general de despacho presidencial de Correa y cónsul en Alicante, España. En México también estuvo con Andrés Arauz, el año pasado, su binomio electoral después de que en 2021 perdiera la segunda vuelta contra el actual presidente, en ese momento, Guillermo Lazo. González explicó que Correa sigue teniendo mucho apoyo en su país, por lo que para el partido Revolución Ciudadana, lo ideal habría sido que él estuviese como candidato a las elecciones presidenciales, convocadas el 20 de agosto en la primera vuelta. Desde que acabó su mandato, Correa reside en Bélgica, donde alega tener la condición de refugiado, lo que en principio le protege de la extradición solicitada por la justicia ecuatoriana para cumplir una condena de ocho años de cárcel, por corrupción supuestamente para la financiación de su formación política, que aún cuando todavía era gobernante. El pasado 5 de febrero de ese año, 2023, se realizaron en Ecuador elecciones locales, cuyos resultados fueron favorables también para la ERC. Hubo encuestas para el alcalde de Quito, que es la capital, ganaba ampliamente Rafael Correa. En el Ecuador hubo una encuesta y ganarían una sola vuelta. Para nosotros lo ideal habría sido que fuera el candidato, pero buscaron bloquear su participación, indicó González, sin ofrecer detalles de esos sondeos. Así es, amigos, pero bueno, en su momento también, para que ustedes vean que no solo la asesoría ha sido requerida de este mandatario por su experiencia en buen gobierno que realizó, sino también, en su momento, como ustedes ven ahí, por la presidenta de Honduras, la cual afirmaba que recibiría asesoría de Rafael Correa por las buenas prácticas a su gobierno. Vamos a andar un poquito en ese dato también, amigos. La Cancillería Hondureña señaló que la visita a Correa es un avance para presentar la radiografía de cómo está la situación económica en Honduras. El presidente de Honduras, Simora Castro, recibió el miércoles, bueno, ese era el 30 de marzo de 2022, al exmandatario del Ecuador, Rafael Correa, para intercambiar las experiencias y buenas prácticas que tuvo en su gobierno, en especial en el ámbito económico, informó el Canciller del país centroamericano, Eduardo Enrique Reina. En un comunicado, Reina indicó que Correa llegó al país atendiendo una invitación de Castro, quien asumió el poder el pasado 27 de enero. Añadió que Correa es un amigo del pueblo hondureño y estuvo en los momentos difíciles durante el golpe de Estado. El 28 de junio del 2009 al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro. Correa, quien gobernó en 2007-2007 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica, nuevamente, de donde su esposa y sobre él pesa ahora mismo una condenada de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso Sobornos 2012-2016. Estaba saliendo un poco de tiempo. Imagina que estuviera Correa aquí ahora mismo. Estuviera en la exacta misma situación de Jorge Glass. Por eso es que ni locos por acá de volver nuevamente por ahora Rafael Correa. Reina subrayó que el ex presidente del Ecuador visita Honduras y que por el éxito que tuvo en su gobierno, sus recomendaciones, asesoría y conocimientos son de prioridad para el ejecutivo hondureño. Así es, radiografía de la situación económica hondureña. La conciliaría hondureña señaló que la visita a Correa es un avance para presentar la radiografía de cómo está la situación económica hondureña y poder evidenciar algunas alternativas de soluciones que sean viables para acelerar el desarrollo de Honduras. Su experiencia siendo presidente de Ecuador durante 10 años más sus estudios de economía y desarrollo son los elementos que lo avalan para asesorar a los gobiernos latinoamericanos que buscan una opción para su crecimiento subrayó en una información oficial. O sea, sus amigos les decimos, es interesante, ¿no? Miren, ustedes creen que esos gobiernos van a pedir asesoría a Novoa, asesoría a Lazo, asesoría a Lenin Moreno. Imagínense, es tan reconocido el trabajo que ha tenido Rafael Correa que hasta el nivel internacional, hasta el nivel internacional requieren de sus conocimientos. Y aquí los rechazan muchas personas, a pesar de que en su tiempo les dio una buena gobernanza. Ahora viven sucumbidos en la inseguridad y al parecer eso no les importa, con tal de que no vuelva un presidente que es un personaje que realmente está bien capacitado para gobernar. Pero bueno, así es amigos, la asesoría es muy importante y en este caso la tendrá el propio Rafael Correa, Luis González y Diego Borja. Ustedes qué opinan, no se olviden de suscribirse. ¡Gracias!